¡Chichi, corre! ¡Chichi, corre! ¡CORRE! ¡Corre! ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo estamos ustedes? ¡Bien, bien, bien! ¡Resguen bien! ¡Resguen bien! ¡Resguen bien! Yo le di… yo hablar, y a ustedes de Jesús Y nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes porque Jesús usó en los corazones la pasión y el amor para ser digno. ¡Gracias! 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 Así que los niños, que los juguetes y que los dulces no importan nada, no importan... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!